Se ha escuchado el grito, el grito desgarrador de una madre que ve desaparecer a su hija, a su hija pequeña, a Francis López, debajo, envuelta, tragada, quién sabe, por ese extraño ser que salió del bosque. El viejo, el viejo salió disparado con la velocidad que imprime el miedo. Y ahora estamos en el inframundo, debajo de la tierra, debajo de la tierra. Aún allí se escucha el grito y vemos un ser con muchos, con el dedo que vemos de espalda y tiene muchos cabellos, cabellos largos, cabellos plateados, cabellos negros, cabellos de muchos colores, tiene cabellos largos en las manos, en las piernas, en la cabeza, lasios, este ser, hace un giro de danza y lo vemos en plena oscuridad, donde pasa una extraña luz que no sabemos de dónde viene, rebota de sus cabellos plateados, dorados, negros, pero brillantes, y va diciendo, a medida que avanza, en una danza ritual, en el inframundo, estar como caminando, por la quebrada enterrada, y dice, soy de sal, eres de mar, soy de mar, eres de sal, eres de mar, de mar, soy de sal, de sal. Es un ritual, una ceremonia, es una danza, danza sobre piedras, sobre la quebrada, casi seca, a oscuras, pero él extrañamente está iluminado. Mientras él está haciendo esto, podemos ver que en otros lugares ocurren otras cosas. En la plaza de cemento, frente al edificio, la familia gozada, un papá, una mamá y un niño, que son Amanda, Agustín y Soni, están viendo como quitaron los ladrillos de la parte baja del edificio, los ladrillos que quitó el viejo del río, que Soni, jugando con la tierra, está ahí, casi nunca había visto la tierra, ahora que quita los adoquines, puede ver la tierra, y juega con ella, le gusta tocarla. Amanda, lo saca de la tierra, y lo limpia, lo limpia, hasta que no le quede ni una goquita de tierra. Mientras tanto, el negro sigue danzando, debajo, en el inframundo, con su danza ritual, y dice, soy de mar, eres de sal, soy de mar, eres de mar, soy de sal, de sal. Y arriba, en la parte de arriba de la tierra, en la plaza que quitan los adoquines, llega el papá, Agustín, con unos guantes de lona, con un tobito y una paleta, y va tomando los adoquines, y los va pegando en su lugar. Agustín está pegando adoquines, el negro está danzando, el inframundo, la niña, la niña López, se la llevó a ella, se la llevó a guardián del bosque, el viejo sigue corriendo. Y Amanda, Amanda mira en forma inexpresiva, como Agustín coloca los adoquines, Sony lo mira con un gesto de no comprender, por qué tapa la tierra, quiere saber, qué hacer, Sony mira a su madre, mira a su padre, su madre está inexpresiva, Agustín está colocando los adoquines, y el niño, no sabe qué hacer, porque ve que están tapando la tierra, y no sabe si está bien o está mal, pero son sus padres, busca en el rostro de sus padres, qué es lo que debía hacer. Amanda toma de la mano al niño, lo toma de la mano y lo abraza, para que no participe de la reparación, Agustín sigue reparando la plaza, luego entra en el edificio, la primera que entra es Amanda, y lleva al niño de la mano, y luego Agustín está de último, después que ha reparado todo, mientras hacen eso, el negro avanza en su danza ceremonial, y ahora lo hace en círculos, está danzando en círculos, y dice, eres de mar, soy de mar, eres de sal, soy de sal, somos de mar, somos de sal, y le pasa a ese mixto, frente al edificio, al atardecer, vemos las manos del viejo del río, el viejo del río ha llegado, y está de nuevo quitando los adoquines, la gente lo mira por las ventanas, y comienza a lanzarle cubitos de hielo, le comienzan a lanzar cubos de hielo, a través de las ventanas del edificio, para espantarlo, los cubos salpican, explotan contra el suelo, contra los adoquines, algunos explotan en el cuerpo del viejo, el viejo corre, corre, corre de nuevo ahora, evitando los, 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 que le caigan los hielos, que lo golpean fuerte, y mientras va corriendo, vemos que cae en un agujero, donde alguien había levantado una plantarilla, y desaparece con un grito, que lo ahoga a la profundidad, ahora en el inframundo, explota un gran relámpago, en plena oscuridad, e ilumina, el rostro del viejo del río, que es el rostro de un cadáver, el negro, ve al viejo del río, se acerca a él, lo mira muy de cerca a su cara, y dice, ya sin bailar, ya congelado, rostro frente al rostro, soy, somos, somos, de mar, de sal, mar, somos mar, y abrazo, al viejo del río, el negro se levanta, le da la espalda al cadáver, y grita a todo el mundo, y grita a todo el mundo, somos mar, es un grito enorme, pareciera un grito capaz de salir del planeta, y llegar hasta el sol, afuera, afuera del planeta, afuera, vemos el planeta, vemos la luna, vemos a Marte, vemos a Venus, vemos a, todo el planeta, de los mensajes a Mercurio, vemos el sol, lo vemos moviéndose, pero cuando salvamos a la tierra, la tierra está detenida. ¡Gracias!